Bueno, hola de nuevo. Vamos a continuar por donde lo dejamos, exactamente. Ya sé que... es poco... es poco vídeo para el final, pero bueno, no quería que se hiciera demasiado largo al anterior. Así que vamos a ver qué hay dentro del Vaticano, supuestamente. Es increíble. No sé si es porque llevo el fruto o el... Llevo el fruto, ¿no? Sí, porque el encetro no lo llevo. El encetro está ahí. Hay que usar el encetro para que se abra esto, vale. Parece que actúa como batería o fuente de energía para los circuitos y cosas que hay en las paredes. La tecnología de los antiguos es increíble. Creo que está dibujado el fruto en la pared, ahora que lo pienso. Ahí, en ese redondel. Bueno, vamos a dejar de desvariar. En las paredes hay mezclas de escrituras y jeroglíficos. Aparentemente. Y vamos a... a empezar la... lo que queda de misión. Y saber... la verdad. Saludos, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo. Para darle las gracias. Gracias. Debemos saber... ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merva. Antes fui Merva y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tiria. ¿Sois... dioses? No, dioses no. Solo llegamos... antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estarlo. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es... nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Basta. No quiero hablar contigo. Sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje. Pero debes guardar silencio. Para que nos comuniquemos. Escucha. Cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba intacto, vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos. Que os habíamos dado en la vida. Éramos fuertes. Vosotros erais muchos. Y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos, el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio, fuerza, compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestro. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos. Construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra. Para protegernos y salvarnos del fuego. Si los encuentras, si salvas su obra, tal vez el mundo se salve. Date prisa. El tiempo se agota. Protégete contra la cruz. Pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Los templarios se refiere, creo. Ya está. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. No. Pero qué coño. Vaya, pobre Esio. Lo cierto es que el mensaje iba dirigido para pasar a través del alivus. No era para hablar con eso Claro, él no puede entenderlo Viven una época en la cual Algo como el Animus Incluso para nosotros es difícil de entender Una animación para vivir vidas pasadas Pero esto es claro Está muy avanzado, pueden ver el futuro Y comunicarse con gente del futuro Y saben... Unos 10 minutos hasta aquí Necesito todo mi equipo Listos para irnos antes que ellos Desmond Ya, ya Sean, quiero que Rebeca y tú Embaléis todo el equipo que tenemos aquí Y lo carguéis en el camión Tú y yo nos encargaremos de los templados Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron Me sorprende que hayan tardado tanto ¡Vamos! Sí, bueno, solo es un pequeño truco, pero bueno Teniendo en cuenta que Rebeca está con ellos Los días están con Rebeca, no sé cómo se llama ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar y después qué Tenemos otra guarida Esta... Tenemos compañía El camión está allí... Vienen los templarios Parece que tengo una ojo oculta Muy parecida a la de Ezio Dudo que sea la de Ezio, ha pasado muchos siglos Señor Mike Qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable Creía que tendría que... Que destruir, cabrón Gracias por ahorrarme el trabajo ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa Le echamos mucho de menos Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos No sueñe con ello, Warren Ha vuelto a decepcionarme, señorita Steelman A Lucy, Lucy Steelby Hace tiempo le salvé la vida ¿Se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión Le recuerdo que estuvo allí a mi lado Durante todo el proceso Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo Tienes que detenerle Estoy de acuerdo Cárgatelo, Ezio Y a Lucy también Un screen donde se puede jugar Que emocionante Va, yo solo tengo un ojo oculta Pero bueno, ellos solo tienen porras Es que le voy a tener la espada del Tainer No es lo que da Pero supongo que en estos siglos Se habrán perdido, rotos Estropeados o lo que sea Me conformaría con un Con una réplica de la espada del Tainer Joder, la verdad es que el ojo Nunca me había dado cuenta Porque Ezio le lleva muy, 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 muy oculta Pero nunca Nunca me había dado cuenta De lo grande que es Es un cuchillo enorme Para matar jabalíes Ya está Es todo ¿Dónde están luchando estos cabrones? ¡Aaah! ¡Aun quedan unos cuantos! ¡El Endil! ¡El Endil! ¡El Endil! ¡El Endil! ¡El Endil! ¡No! ¡El Endil! No voy a matarlo ¿Sí! ¡Sí! No voy a matarlo No tengo que matar Tengo que matarlo unos cuantos más ¡Tengo que matarlo unos cuantos más! No puede Schlabolze de nosotros ¡Voy a cargarme a ese cabrón! ¡Voy a cargarme a ese cabrón! ¡Voy a cargarme a ese cabrón! ¡El Endil! ¡No va a matar! ¡Des mí flashes vuelvo! Esto es claro que el juego no me deja Pero qué maldita putada ¿Qué mierda es esta? Putos tramposos templarios de mierda Vamos, a por el doctor gilipollas ese Joder Cargatelo, Desmond Desfrute de su victoria, Silverpines Es solo temporal Desmond, tenemos que irnos La puta mierda La concha de la lora Por fin llegáis, vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta Rápido, Desmond, debemos irnos Ya tendrás otra ocasión, Desmond Warren acabará llevándose su merecido Te lo prometo ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte Allí estaremos a salvo, aunque sea poco tiempo Tengo que analizar las grabaciones de la sesión Y averiguar qué está pasando ¿Y después qué? Allá vamos, os tengo a todos conectados Nos espera un largo viaje, así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el ánimos Vale, pero antes tengo algunas preguntas ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza Entonces, ¿es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la tierra? Lo dudo, pero... Tampoco lo sé Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos Es todo teórico, pero si ocurriera... El planeta podría volverse geológicamente inestable Muy inestable Ya sé que todo esto parece pseudociencia Pero está claro que la gente de esa primera civilización Sufrió una gran catástrofe Y aquella mujer, Nerva, parece creer que va a volver a ocurrir O sea que... estamos jodidos Aún no lo sé Seguiremos mirando las grabaciones Y tú dédicate a buscar en tus memorias Quizás se nos haya pasado algo Muy bien Mejor será que empiece ya Bueno, pues gracias por ver el juego Assassin's Creed 2 Está considerado el mejor de todas las sagas Assassin's Con diferencia Incluso los nuevos Aunque la hermandad tiene algunas mejoras Como... Dar patadas Combinar mejor las armas Tiene muchísimas mejoras de jugabilidad Este juego se considera el mejor El 2 Sobre todo por la belleza de las ciudades Que se visita Y porque... La historia es bastante interesante Así que nada Os dejo con el resto de cruditos Y la musiquita de... Familia Ezio Y ya veré si grabo la hermandad Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias a todos Y nos vemos en futuros gameplays Si alguien me sigue y les gusta Que me pida que juegue a lo que quieran Y veré si puedo satisfacer Gracias, de verdad A mis suscriptores Sé que son pocos Sé que mis vídeos no son tan buenos Como los de otros... Eh... Youtubers Pero me esfuerzo todo lo que puedo Y hasta luego Y recordad Nada es verdad Todo está permitido Aquí es Cazupache Qué tup slippery Tup que trabajaba Sдо Tay ... Obavía Toda las cosas Es Tieht T veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!